¿Qué tal? Buen día a todos, gracias por acercarse. Y bueno, más que nada es una convocatoria a todos los profesionales e idóneos en turismo del partido de Bragado que están recibidos claramente y de las ciudades vecinas que se quieran acercar. Va a venir el presidente del Consejo de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires, el licenciado Esteban Zavala. A partir de las 13.30 hasta las 16.30 horas del viernes 18, va a estar en la calle Conesa 167 en la dirección de turismo entre Pelegrini y Belgrano para no solamente informar sino para todos aquellos profesionales recibidos que quieran matricularse o iniciar el trámite de matriculación en este caso, se puedan acercar y traer la documentación. Tienen que venir a acercarse aquellos que estén decididos a matricularse o los que quieran informarse y directamente traer los papeles es el DNI, fotocopia, el original y fotocopia, el analítico, original y fotocopia y el título, original y fotocopia. Así que bueno, la idea es armar un registro de profesionales, ya van aproximadamente 1.100 matriculados en toda la provincia de Buenos Aires, hay 7 puntos estratégicos ubicados en todo el territorio de la provincia que el Consejo ya tiene estipulado, pero también lo que hacen es generar este tipo de gestiones que vienen a territorio, como en este caso en Bragado, yo me puse en contacto con él para dar la posibilidad a todos aquellos idóneos y recibidos en turismo que se quieran acercar del partido de Bragado o de las localidades vecinas para registrarse y para matricularse, que eso es importante, tener un registro y aparte para que nosotros podamos tener una base de datos de aquellos idóneos y profesionales en turismo para que, no solamente para prestar eventualmente algún servicio y trabajo desde municipio en tal caso, sino también para el sector privado que quiera requerir los servicios profesionales de estas personas que ya están recibidas. La matriculación es importante, como decías, para la misma persona, porque es algo que realmente hay que tenerlo eso. Esto es obligatorio, en realidad esto surge en el 2015, voy a marcar bien la ley, es la 14.799 sanciones en el 2015 en la legislatura provincial, que todos aquellos profesionales deben estar matriculados, tienen beneficios, vamos a explicar un poquito los beneficios con los que cuentan, es una línea de capacitación y actualización profesional que consiste en capacitaciones, posgrados, maestrías, doctorados, cursos de idiomas, después tiene la línea de seguros y finanzas profesionales con convenio con el Banco Provincia y con otras empresas públicos privadas para la gestión y el, digamos, alcanzar créditos productivos, créditos personales, seguro de trabajo, seguros médicos, y después tiene la línea de descuento y promoción profesionales y personales, por ejemplo, acceso a lo que son parques y museos, comercio y gastronomía, lo que son servicios turísticos, ya sea en territorio o cuando se hace, digamos, trabajo emisivo, cuando tienen que viajar y entonces también tienen diferentes beneficios. Eso está bueno, es una matrícula anual, yo igualmente quisiera que los que están interesados se acerquen para que les den bien la información pertinente, pero por lo que la página web y lo que me han manifestado consta de, consiste de 700 pesos anuales la matrícula. Y, bueno, tienen estos beneficios a men de integrar, digamos, lo que sería el registro de profesionales de turismo de la provincia, con lo cual cualquier empresa o, digamos, organismo público o privado que solicite los servicios ya sabe a dónde recurrir. Bien, si bien este viernes cuando se haga esta actividad se va a tener algún parámetro más exacto, en Bragado hay muchas personas que se han recibido de esto. Mira, el año pasado los hemos tenido recibidos, en aquel momento no, los hemos tenido como pasantes, dos de ellos ya están en la etapa de estar recibidos, uno de ellos seguro está recibido, que es Jimena Navarro y después Sofía Gotelli también que estuvo junto con Iván, no me acuerdo del apellido, bueno, que estuvieron los tres prestando ayuda, digamos, y su tiempo como pasantes en turismo el año pasado. Hoy no, Jimena, bueno, puso su agencia de viajes, Sofía está terminando sus finales, y la idea después hay, por ejemplo, otra chica está en el Sol Naciente, en el Hotel Sol Naciente también, hay varios, yo realmente no tengo un registro fehaciente de cuántos son, por eso mismo abro esta convocatoria, ¿para qué? Para que se acerquen, si no se quieren matricular, que se informen, y por otro lado que puedan, digamos, integrar la base de datos, que para nosotros es importante, porque de repente nos pueden llegar a llamar, que se o para guías, yo voy a enumerar cuáles son los que se pueden matricular, digamos, cuáles son los títulos, licenciado en turismo, licenciado en hotelería, licenciado en gestión de servicios de transporte turístico, técnico en turismo, técnico en hotelería, técnico en recreación, técnico en organización de eventos y guía de turismo, esos son los títulos, los profesionales que estén recibidos, que por favor se acerquen a Conesa 167, si nos quieren llamar, previo al viernes, es 02342-541223, este es el teléfono de la oficina de turismo, y bueno, nosotros le podemos evacuar todas las dudas, de hecho tenemos el Facebook también, para los que quieran, por mensaje en Facebook también recibimos y los respondemos, el Facebook de la Dirección de Turismo de Bragado, y el mail es turismo arroba bragado punto gop punto ar, cualquier inquietud que tengan, nos llaman, o sea, tratamos de abrir los canales de comunicación para dar respuesta y que puedan integrar esta base de datos, es importante.